Un árbol del mundo de los muertos. La planta más tóxica del planeta. Una planta decorativa con el veneno más potente. Los árboles más antipáticos de nuestro planeta. Y no solo eso, en este episodio te mostraré los árboles más peligrosos y temibles del mundo de los que deberías mantenerte alejado. Cervera. Me parece que no merece la pena esperar nada bueno del árbol que recibió su nombre del temible perro Cervero de la mitología. Por si lo has olvidado o no lo sabías, era un perro de tres cabezas que custodiaba la salida del reino de los muertos y no permitía que estos volvieran al mundo de los vivos. Merece la pena decir que... ¿Quién dio un nombre a este árbol? Es un auténtico genio. Al fin y al cabo, esto está estrechamente relacionado con el reino de los muertos. Cervera. Saber Cervera. Adolam. Es un árbol espeluznante que mata sin dejar rastro. El árbol es peligroso por varios momentos. Sin embargo, todos ellos tienen que ver con que Cervera es extremadamente venenoso. Todas las partes de este árbol contienen un potente veneno Cerverintia, donde bloquea los impulsos eléctricos en el cuerpo, incluyendo el ritmo cardíaco. En palabras sencillas, provoca un paro cardíaco. Cervera es tan tóxico que ni siquiera se puede hacer fuego de sus ramas. El humo será muy venenoso, no solo picante. Los frutos de este árbol no son menos peligrosos. En diferentes etapas, ahora son similares a los cocos. Luego nueces, luego manzanas o mango, salvo que no está permitido comerlos. Comer sus frutos puede tener un desenlace letal tan pronto como en solo tres horas. Además, Cervera realmente no deja ningún rastro. El veneno actúa sin síntomas y se disuelve rápidamente. Por eso es casi imposible revelar una intoxicación. Un hombre simplemente muere a causa de un paro cardíaco. Y no se sabe que uno comió fruta de Cervera. Nunca se sabrá la razón. Los núcleos molidos de Cervera solían añadirse a la comida para envenenar a la gente indeseable. A Cervera también se le llama el árbol de los autodestructivos. Mucha gente se quitaba la vida con su ayuda. Además, el Cervera se utilizaba para combatir maleficios y brujas. En mi opinión, todos estos factores son suficientes para calificar a la Cervera como el árbol más peligroso del planeta. Sin embargo, la mayoría de los expertos dicen que es el Manchinel. Esta planta de América Central es muy parecida a la Cervera. En primer lugar, por su veneno. El Manchinel también es un árbol extremadamente tóxico, lo que no puede decirse de su aspecto. Al igual que en el caso de la Cervera, el veneno de este árbol está repartido por todas sus partes. Hojas, corteza y frutos. En cuanto a los frutos, son muy traicioneros. Se parecen visualmente a las manzanas habituales. La historia conoce un caso en el que dos niñas vieron estos frutos y los probaron. Aunque estaban deliciosas, un par de minutos después, las chicas sintieron ardor en la boca y falta del aliento, y acabaron con dolor de garganta. No mejoraron hasta ocho horas después. Ahora imagina que comes al menos la mitad de esta manzana. El resultado letal estará garantizado. Sin embargo, eso no es todo. El árbol también tiene una savia muy tóxica y ácida. Si se empieza a cortar o cerrar el manchinel, la savia empezará a salpicar y dejará quemaduras en la piel. Es muy peligroso quemar este árbol. El humo será acre y peligroso para la salud. Dicen que es peligroso incluso estar bajo el manchinel cuando llueve, ya que las gotas que caen por las hojas también producen quemaduras. Los orígenes locales conocían estos terrores desde tiempos inmemoriales. Hacían incisiones precisas en la corteza del manchinel. Empapaban las puntas de las flechas con la savia del árbol y obtenían un arma poderosa. Si una flecha así alcanzaba al enemigo, éste moría poco después, aunque la herida no fuera mortal. Como no es posible talar y quemar a estos árboles tan peligrosos, la gente decidió dejarlos en paz. Al menos podrás admirar el manchinel de cera. No pasará nada si te acercas a este árbol y se limitas a mirarlo. Sin embargo, no funciona con todos los árboles. Será mejor que te mantengas alejado de algunos de ellos, por ejemplo, los árboles areneros o ura. Es interesante que este árbol se relacione con la familia de los tártagos. Así como con el manchinel, también es muy venenoso, pero las toxinas están ocultas en estas espinas. Gracias a la madre naturaleza, al menos visualmente se puede entender que el árbol es antipático. ¿Ven? Pero ¿por qué hay que mantenerse alejado de él para no tropezar con estas espinas? En concreto, sí, pero no solo las toxinas, sino también los frutos de los árboles son peligrosos. No en vano se llama el árbol dinamita. Cuando el árbol está en florida, fruto se vuelve extremadamente peligroso. Su fruto puede estallar como si fuera una granada de fragmentación. Curiosamente, la explosión tiene el mismo efecto. El fruto se rompe en gajos que pueden volar hasta 100 metros a una velocidad de hasta 250 kilómetros sobre hora. Sí, no se trata de fragmentos de una granada. Por supuesto, sin embargo, cuando un trozo de su fruto impacta en tus ojos, quedará cegado. En conjunto, hay otras formas en que los trozos de fruta pueden hacerte daño. Seguro que todos saben lo que son las cuentas. Algunos las utilizan para rezar, mientras que otros simplemente como un accesorio. ¿Pero sabías que las cuentas se hacían con una de las plantas más aras del planeta? Al menos así se hacía en la India. Se trata de una leguminosa llamada judía de Jikiriti. También se conoce como guisante rosario. Esta planta crece en la India, sin embargo, se cultiva en muchas otras partes del mundo. Antes se fabricaban cuentas con las semillas de esa planta. Precisamente sus semillas son las más peligrosas. Son extremadamente venenosas. Cuando llevan al estómago, provocan la deshidratación y la inflamación más poderosa en el estómago y en el intestino delgado. Hablando suavemente, no es muy agradable. Y esto no es todo. También es peligroso infusionarlas en agua caliente. En este proceso se extraen vapores tóxicos capaces de provocar ceguera. En el pasado, la gente que producía cuentas podía pincharse con sus semillas e intoxicarse. Bastaba una sola semilla de este árbol para envenenarte mortalmente, lo que hace que la planta sea increíblemente temible y peligrosa. Y al mismo tiempo, en muchos países del mundo, la judía de Ikiriti sirve como materia prima para la producción de medicamentos. En lo que a mí respecta, ni siquiera me acercaría a la judía Ikiriti con sus semillas de color rojo sangre. En cuanto a este árbol, me mantendría aún más alejado de él. Parece un monstruo que ha cobrado vida. Dicen que es una de las variedades motantes más daras del árbol de la madera sangrienta. Clásicamente tiene un aspecto bastante normal, sin embargo, tiene una sorpresa. Sangre en su interior. Míralo tú mismo, si no me crees. No es Photoshop. El árbol literalmente sangra. Demuestra esto que los árboles sienten dolor y sufren. De hecho, no es así. Las plantas no tienen receptores del dolor ni sistema nervioso. No es sangre en absoluto. Eso lo sabía. Debido a su composición única se parece a la sangre real. Lo que la hace visualmente espantosa. El árbol de madera sanguinolenta no es peligroso para las personas, mientras que los animales intentan mantenerse alejado de él. Y es que sus hojas ralentizan la digestión de los animales y su olor significa peligro. Por esta razón, los animales no se arriesgan a comer sus hojas ni los árboles jóvenes de esta especie. ¿Qué opinas tú? ¿Pueden ser peligrosos los pinos? Estoy seguro de que muchos de ustedes lo toman por una tontería. Crecen en muchos sitios y no pasa nada malo. ¿Para qué son peligrosos? Sin embargo, hay pinos diferentes. Si tratamos al Bunya Bunya, no todo es tan sencillo. Este es un pino, pero no un poco común. También se le llama pino Bunya y tiene unas piñas increíbles. Son enormes. Las piñas maduras pueden alcanzar hasta 35 centímetros de diámetro y pesar hasta 3 kilogramos. Algunos afirman haberse encontrado con conos de unos 6 kilogramos. Es obvio que no pasará nada si una piña de un pino normal cae sobre alguien. Sin embargo, si lo hace este gigante, sí le pasará. Teniendo en cuenta que el árbol puede crecer hasta 50 metros de altura, la caída de esta cosa desde arriba tendrá un desenlace mortal o, al menos, lesiones graves. Por eso el Bunya Bunya no es un árbol bajo el que uno pueda sentarse y relajarse o simplemente dar un paseo. Aparte de eso, el pino no es peligroso. ¿Aún recuerdas a qué familia pertenece el Manchinel, el árbol más peligroso del mundo? Si lo has olvidado, puedo recordártelo. A la familia de los tártagos, así como la de los mangles. Se trata de otro árbol de esta selección. Estos árboles crecen en el sudeste asiático y, en conjunto, no se puede decir que sean terribles. Su madera se utiliza en la construcción e incluso en medicina. Aunque solo se acerques a este árbol, no pasará nada. No se trata de un pino con piñas mutantes. Al mismo tiempo, será mejor que estés atento. La savia lechosa de este árbol es extremadamente venenosa. Un movimiento es falso, una ramita rota y corres el riesgo de entrar en contacto con una savia muy tóxica. Es tan venenosa que incluso un contacto ordinario con la piel puede provocar sensaciones de quemazón, ampollas y llagas. Lo más importante es que no tocarse los ojos con las manos heridas. De lo contrario, te quedarás ciego en conjunto. El contacto con las mucosas potencia considerablemente el efecto del veneno, como suele ocurrir con otros árboles similares. No hay que quemarlos. El humo también será tóxico. Tampoco hay que cortarlo. La savia salpicará y dejará quemaduras y ampollas. Al mismo tiempo, como ya te he dicho, no debes considerar que el árbol es monstruoso. En el ámbito terapéutico, la savia de este árbol cura inflamaciones, infecciones e incluso se utiliza para curar el cáncer. Sigo hablando de los árboles venenosos y ponzoñosos. Sí, son peligrosos. Sin embargo, incluso los árboles inocos pueden suponer un peligro. Ni siquiera es necesario que desarrollen conos crecidos en sus ramitas. Uno de ellos es la puya chilensis, por ejemplo. También se conoce como chaugal. Se trata de una especie endémica de chile que se asemeja a un cactus. En primer lugar, al igual que los cactus, el chaugal es capaz de sobrevivir a temperaturas muy altas. Ni siquiera el calor abrasador es excusa para que se marchite y muera. La puya es más propensa a incendiarse. Los científicos vieron este raro fenómeno varias veces, pero no consiguieron estudiarlo. En segundo lugar, la puya es una planta antipática, cubierta de espinas terribles y duras que sobresalen de todas las direcciones. Los lugareños creen que esta planta atrae a las ovejas. Las inmovilizan con sus espinas y luego obtiene sustancias nutritivas de sus cuerpos. Incluso se las come. Por supuesto, es un mito que en parte es cierto. A menudo las ovejas quedan atrapadas en la puya y mueren en sus matorrales como si fuera alambre de espino. La puya también es peligrosa para los niños y para toda persona que se enrede. Lo principal es alejarse de la planta. Por cierto, hay otra planta peligrosa en Chile. La araucaria. De lejos parece un abeto normal o un pino, pero si se mira más de cerca, queda claro que contiene espinas. Parece espantoso, pero la puya es más peligrosa en este sentido. En cambio, la auracaria es interesante porque existe en el planeta desde hace unos 200 millones de años. Por lo tanto, incluso veía dinosaurios. Sus ramitas de aguja protegían a la auracaria de los dinosaurios herbívoros. En Sudamérica, en principio, se pueden encontrar muchas plantas poco amistosas que pueden suponer una amenaza, al menos para la salud. Otro de ellas es el árbol de la seda dental. Esta planta es bastante alta y crece en los bosques de Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay y Perú. El árbol tiene un tronco verde porque realiza la fotosíntesis. Por lo tanto, no está cubierto de corteza. En su lugar, el árbol se protege de los herbívoros con sus épicas espinas. Las ramas de este árbol también pueden estar cubiertas de espinas. Creo que todo el mundo entiende para qué es peligrosa esta planta. En fin, volvamos a algo realmente peligroso. Para empezar, tengo la siguiente pregunta. ¿Hay algún fan de la serie Breaking Bad entre ustedes? Dejen un like si adoran esta película. Creo que recuerdas que en alguna serie de Walter White producía resina, el veneno que le ayudaba a resolver diferentes problemas. Así, la resina se produce a partir de semillas de resino que, a su vez, crecen en ellos. Todos los que vieron la serie recuerdan que la resina es un veneno maravilloso que no deja huellas y neutraliza a un hombre. En general, es así. La resina es extremadamente venenosa, provoca muchos síntomas desagradables, daña el equilibrio de los líquidos corporales y tiene un desenlace letal en varios días. Si una víctima de la resina sobrevive, nunca podrá recuperarse totalmente. La resina destruye irreversiblemente las proteínas de los tejidos humanos. La resina no solo es peligrosa si la ingieres, sino también si la respiras. En este caso, lesiona pulmones que tampoco podrás regenerar. Aparte de eso, no es recomendable ni siquiera tocar las semillas de resino con las manos desnudas. Puede provocar picores. En mi opinión, teniendo en cuenta todos estos factores, se puede decir que esta planta es una de las más peligrosas de todo el planeta. Es sorprendente que mucha gente la cultive como planta decorativa en sus paredes. Árbol de estricnina. Así es como se llama otra planta con una sorpresa desagradable. En sí, es bastante habitual. Incluso inocua tampoco es notable. Lo más interesante es que se esconden unos frutos que se llaman nueces vomitivas. Pero de hecho, si pruebas esta fruta, tendrás consecuencias más terribles que un simple vómito. En sus frutos parece ser exactos. En sus semillas encuentran sustancias venenosas. Estricnina y brusina, calambres, miembros entumecidos, depresión general y alteraciones del juicio. Eso es lo que debe esperar si ingieres el veneno. Todo ello puede provocar trastornos en el sistema nervioso o incluso asfixia. ¿Pero por qué apodan a sus frutos nueces vomitivas? Dicen que vomitar es lo único que puede hacer la persona envenenada para recuperarse. Al menos en este caso no aumentará el efecto del veneno. Por cierto, el árbol de la estricnina crece en el sur de Asia y en el norte de Australia. También hay otra planta espantosa en Australia de la que es mejor mantenerse alejado. Tengo cuatro hijos. He dado a luz tres veces por cesárea y una de forma natural. Sin embargo, no hubo nada tan doloroso como esto. Esto es exactamente lo que nos dijo de esta planta una mujer que no tuvo el gusto de encontrarse. En el sentido directo de esta palabra, estamos hablando de gimpy gimpy. Exteriormente se trata de algo parecido a la ortiga con hojas muy anchas. En conjunto es así incluso desde el punto de vista botánico. Es ortiga, pero alguna espantosa. Esta escena esta vez es más dolorosa que la ordinaria. Tiene pelos afilados en las hojas que contienen neurotoxinas y pueden pincharse fácilmente la piel. Como dice la gente que se ha tocado gimpy gimpy, tu cuerpo alcanza su umbral de dolor. Deja hasta controlarlo y sientes un dolor completamente distinto. Puede durar varios días seguidos y algunas personas incluso tienen que ser hospitalizados. ¿Qué es lo que quieres? Gimpy gimpy es la planta más tóxica de Australia. No podía ser de otra manera. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué planta te ha sorprendido más de todas. Deja un like y suscríbete al canal.